No! 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 Hoy vamos a ver que maneras existen de regañar o castigar a tu perro y si es conveniente o no utilizarlas Hola, soy Manuel de Canal Series Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva ¡Vámonos! Por cierto, hoy es uno de esos vídeos que te interesa quedarte hasta el final porque voy a compartir contigo dos tips para que reduzcas de manera drástica las situaciones en las que tienes que regañar o castigar a tu perro En alguna ocasión, todos nos hemos encontrado ante una situación provocada por nuestro perro que hemos tenido que corregir o redirigir de alguna manera El problema está en que para comunicarnos con nuestro perro hemos de salvar un abismo interespecífico Pertenecemos a especies totalmente diferentes que, por supuesto, se comunican de una manera totalmente diferente Y a pesar de que muchas personas se empeñan en decir que su perro les entiende la realidad es que los perros no tienen capacidades innatas para comprender el lenguaje humano Ellos lo que hacen básicamente es establecer asociaciones entre nuestras palabras y las acciones que realizamos después de pronunciarlas Y volviendo al tema del vídeo de hoy Los castigos en términos de psicología conductista son acciones orientadas a eliminar o disminuir una conducta Ahora viene la parte más complicada entender cómo funcionan los castigos positivos y cómo funcionan los castigos negativos Los castigos positivos son los que utilizan casi todo el mundo cuando quieren corregir a su perro y consisten en darle o administrarle algo malo o desagradable al perro para eliminar una conducta Por ejemplo, reñirle porque ha cogido algo del suelo o porque ha saltado sobre una visita El problema es que algo que parece tan sencillo es realmente complicado implementarlo de manera efectiva teniendo en cuenta la intensidad, el momento, el número de repeticiones adecuadas para que la conducta llegue a extinguirse Si no, piensa cuántas veces le has dicho a tu perro o le has reñido por hacer algo y él sigue haciéndolo una y otra vez Entonces, como inconveniente, nos encontramos que a pesar de que el castigo positivo puede llegar a ser efectivo es realmente complicado manejarlo bien Por otro lado, corremos el riesgo de empeorar la situación ya que suelen generar desconfianza, ansiedad y miedo además de deteriorar el vínculo Veamos ahora el castigo negativo Para entenderlo, hemos de pensar en términos de quitarle algo que realmente quiere Por ejemplo, si se está portando mal nuestro perro, podemos cogerlo y aislarlo en un sitio para privarle de nuestra compañía Nuestra compañía es algo que realmente valora mucho Como ventajas, implementando esta técnica de castigo, nos encontramos que además de suelen ser más fácil de aplicar que el castigo positivo, es mucho más difícil deteriorar el vínculo utilizándolo Aunque debemos tener en cuenta actuar muy rápido y que se establezca una asociación adecuada entre la conducta que está realizando el perro que no queremos que realice y el hecho de aislarlo Por otro lado, necesitaremos de muchas repeticiones para que llegue a ser realmente efectivo Por otro lado, vamos a ver que son los aversivos ambientales que no dejan de ser, en la mayoría de los casos, castigos positivos pero que tienen algunas particularidades bastante interesantes Estos se tratan de provocar un estímulo desagradable justo en el momento que nuestro perro está realizando la conducta inadecuada Pero aquí la clave está en que el perro no se dé cuenta que somos nosotros los que provocamos ese estímulo desagradable que no le gusta Ejemplos típicos de estos aversivos ambientales podrían ser el chorro de agua disparándolo con una pistolita mientras estamos escondidos o dejar caer al suelo con cierta intensidad una botella de plástico llena de piedrecitas para que haga ruido Desde luego, manejar este tipo de aversivos Bien, tampoco es demasiado fácil pero aquí la ventaja que encontramos es que el perro no asocia el castigo con nosotros por lo tanto, no deterioran el vínculo entre propietario y perro Y si me preguntas qué tipo de castigo prefiero, he de contestarte que a priori prefiero no trabajar basándome en ningún tipo de castigo porque normalmente voy a poder encontrar vías para explicarle al perro qué es lo que espero de él sin necesidad de entrar en ningún tipo de conflicto Veamos ahora un caso práctico con uno de mis alumnos Como verás, es evidente que el perro no tiene que meter la cabeza dentro del baño ¡No! Venga, vamos a hacer ahora un ejercicio práctico para ver si habéis entendido el concepto de cómo aplicar los castigos Mira, vamos a hacer una cosa, me gustaría que parases el vídeo ahora mismo y me dejases abajo en los comentarios qué tipo de técnica utilizarías para corregir esta conducta ¡No! Sí, sí, páralo, déjamelo abajo en los comentarios y ahora mismo te explico yo qué es lo que hicimos Vale, pues vamos a comentarlo Como ves, el humano de este perro lo que hizo fue administrar un castigo negativo Y esto lo único que hizo fue empeorar la situación Este perro es un perro que tenía tendencia a entrar en conflicto con su propietario cuando le reñía Con lo cual a mí lo primero que se me ocurrió es decirle Pues cuando pase esto simplemente baja la tapa del váter De esta manera va a ser el propio váter el que va a castigar esa conducta Y tú no vas a tener nada que ver Es más, lo que vamos a hacer es que después de bajar la tapa del váter tú le vas a dar la salida Le vas a decir ¡Oh, ven aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! No veas lo que ha pasado Claro, es que metes la cabeza en el váter De esta manera no sólo el perro entiende que el váter le ha castigado por meter la cabeza adentro Sino que el dueño es la parte buena Es la salida a ese conflicto que el váter le ha generado Bueno, pues esto sería un ejemplo de cómo utilizar un aversivo ambiental De todas maneras deciros que esto se lo hice hacer al final de todo el proceso Porque antes de explicarle este secreto o este truco Quise que él, el propietario, tuviese control sobre el perro En el sentido de que si el perro estaba metiendo la cabeza en el váter Aprendiese a llamarlo y que el perro dejase de hacer lo que estaba haciendo Me interesaba mucho que el perro realmente aprendiese a atender las señales de su dueño A media larga distancia Una vez tuvimos esto fue cuando realmente de manera drástica Bajando la tapa del váter de golpe le quitamos al perro esas manías Y os comento que si queréis que os ayude a entrenar o a solucionar cualquier problema de comportamiento de vuestro perro Podéis venir a la Escuela de Barcelona Arriba en la tarjeta y abajo en la descripción os dejo la manera de contactar conmigo Y los que estáis lejos de Barcelona tenéis la opción de contactar conmigo A través de las tutorías de Skype, los videocursos o los ebook El tip número uno es algo que es bastante obvio pero que de verdad muchas veces lo descuidamos Consiste en que a la hora de educar a tu perro tengas normas bien definidas y no cambiantes Esto le va a aportar muchísima previsibilidad y le va a ayudar a que os entendáis muchísimo mejor en todo momento Porque vas a ver qué hacer en cada situación Y el tip número dos es que trabajes muchísimo sobre el autocontrol y sobre la tolerancia a la frustración Estos dos aspectos son sin duda las cosas que deberíamos trabajar con cualquier perro al principio de todo Esto va muchísimo antes que entrenarlo en obediencia o que enseñarle a hacer cualquier tipo de habilidad Porque un perro sin autocontrol es un perro que es incapaz de concentrarse y de darte lo mejor de sí mismo a la hora de interaccionar contigo O a la hora de comportarse bien en cualquier contexto Un perro sin autocontrol va a ser un perro que va a tener tendencia a dar rienda suelta a sus impulsos A coger cosas del suelo, a pelearse, a perseguir bicicletas, a hacer y tener un montón de conductas que para nada te convienen En el vídeo que te estoy dejando aquí arriba puedes ver algunos ejemplos de ejercicios para conseguir desarrollar el autocontrol de tu perro Y venga, vamos con el apartado de la pregunta ¿Has castigado alguna vez a tu perro? ¿Qué querías corregir? Déjamelo abajo en los comentarios Y hoy os presentamos a Hany de Samboy, Barcelona, realizando la croqueta Si quieres salir en este apartado, etiquétame o mencióname en mis redes sociales, Facebook o Instagram Y si te ha gustado el contenido de este vídeo te agradeceré mucho que le des un like y que lo compartas De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana Dale a la campanita para que Youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos Nos vemos la semana que viene, hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!